Oh no, no, no Yeah, yeah, yeah Empieza a llover De verdad, ya Vamos hacia el Zara Vamos hacia el Zara A comprobar qué precios Sí, a mirar un poco si Zara es lo mismo Vale Vea, ya la he encontrado, ya al Zara Esto sí, sí que lo encuentran rápido Al Zara Uy, qué feo que es esto El Zara, qué feo Uy, 45 euros Más caro Y voy a comer así